Lo halló a pesar de que intentaron hacerlo desaparecer y evitaron que pase los peritajes de ley. Quisieron hacer pasar todo como un error humano. ¿Tiene las fotos? Lamentablemente nos robaron los celulares donde estaban las fotos y otras pruebas que incriminaban al señor Aníbal Gutiérrez y a su hijo Bastian. Entonces las pruebas no existen. ¡Pero mandaron sus matones! ¡Miren cómo me dejaron! ¡Casi me matan! ¡Esto tiene que verlo todo en Perú! Entiendo que el señor esté alterado. Debe haber pasado por cosas muy difíciles a lo largo de su vida. Y déjame explicarte, Meche. El señor fue parte de la antigua policía de investigaciones y fue dado de baja de manera muy extraña. Fue por eso que ha tenido que ganarse la vida como mecánico. Lo cual es muy respetable, por cierto. Rómulo, eso no viene al caso. Deja de tratar de desprestigiar al señor Pastor, por favor. Bueno, lo que dice de las fotos y no sé qué otros cuentos, yo no me voy a pronunciar, Meche, porque no tiene ni pies ni cabeza. Parece una nota inventada de un diario chicha. Es falso, totalmente falso. Más bien yo he venido aquí con mi cliente para hacer una denuncia, porque la señora Elsa Guerra está totalmente desequilibrada. Es por eso que se le separó de la empresa Premier. ¿Qué? Meche, el señor Villacarcía no se puede expresar así. Un momento, señora Arañas, no es su turno. Al comienzo su trabajo era bueno, pero después poco a poco quiso abarcar más. Quería tener más influencia, ¿no? Más poder dentro de la empresa. Entonces empezó a faltar sin avisar, se desaparecía, sin dar motivo alguno. Y eso es, pues, un comportamiento errático, sospechoso. Yo solo quiero decir que todo lo que dice mi abogado es cierto. Me avergüenza, sí, pero es cierto. No supe manejar la situación. Me tenía afecto y también me daba pena. No pensé en mí, en mi seguridad. Miren cómo terminé. Llegó al extremo delirante, enfermizo, de hostigar a mi cliente hasta el punto de convertir su vida en un infierno. Si lo último que hizo fue meterse a su casa, cortarle la cara y dejarlo ahí casi muerto con un golpe a traición en la cabeza. Miren cómo lo dejaron. No puede ser. Esta mujer es una psicópata. ¡Esto es el colmo! ¿Cómo puede estar diciendo eso, por Dios? Este señor me tuvo secuestrada. Estuvo a punto de violarme, secuestró al señor Teófilo. Lo torturó. Calma, por favor, trate de controlarse, señora Guerra. De lo contrario, tendremos que terminar esta entrevista antes de lo previsto. Pero es inconcebible el grado de sí mismo, de estos tipos. ¿No se da cuenta? Mi trabajo es ser imparcial y objetiva. Mi trabajo es la verdad. Y todos tienen el derecho a dar sus versiones. Es lo justo. Disculpe, señora Salguero, pero no estás siendo imparcial. Solo deja que estos sujetos digan mentiras y nos difamen. Difamarte. ¿Acaso no es verdad todo lo que he dicho? Disculpame, Meche, pero esta mujer le ha hecho la vida imposible a mi cliente. ¿A un ex policía que quizá torturó a gente? ¿A una contadora manipuladora de medio pelo? ¿O a un exitoso y trabajador empresario que viene haciendo patria, dejando en alto el nombre del Perú, que le da trabajo a cientos de familias peruanas? Aquí el hombre se hizo solo. A punta de esfuerzo, sudor y lágrimas. Desgraciado. Volvemos después del corte. En 30 segundos volvemos. ¿Y qué tal? Está buena la entrevista, ¿no? Cállate, Rómulo. Seguimos con nuestra entrevista. Señor Pastor, ¿cuál es su relación con el señor Gutiérrez? Desde hace más de 20 años fue mi jefe. Yo era el jefe mecánico de la empresa. Hasta que su hijo, Bastian, empezó a hacer cambios y a traer piezas defectuosas. Y luego me di cuenta que intentó matar al esposo de Elsa. Y a mí también. Eso es mentira. Estas personas son unos criminales. Asesinaron a una gran amiga nuestra.